Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles día 29 de marzo de 2023 comenzamos hablándoles del acto de presentación del plan de viviendas, el primer plan de viviendas del municipio de Mogán 2023-2027. Este acto se desarrolló esta mañana en el Centro Cultural El Mogán. En este plan se recoge la construcción de nuevas viviendas en las localidades de Beneguera, de Mogán, de Puerto Rico, del Horno y también de Arguineguín. Una construcción de más de 150 viviendas. Bueno, ya hemos presentado el primer plan de viviendas municipal, el primero de la historia del municipio de Mogán porque nos hemos visto abocados a llevarlo a cabo y liderarlo ante el fracaso por parte del Gobierno de Canarias tras la cesión por parte del Ayuntamiento de Mogán en el año 2020 de numerosas parcelas, ponerlas a disposición para que el Gobierno de Canarias redactara proyectos y construyera viviendas. Estamos en el 2023 y nada de eso se ha hecho. Por tanto, hemos decidido ir por nuestra cuenta. Creo que entendemos que tenemos capacidad política y solvencia técnica para llevarlo a cabo. De hecho, se ha demostrado con todas las obras que se han desarrollado en el municipio de Mogán y hemos decidido liderarlo. La primera fase del primer plan de vivienda, esto hay que resaltarlo muy bien, la primera fase se va a llevar a cabo en aquellos suelos que a día de hoy tenemos disponibles, que son en el barrio de Beneguera, en el Horno, en Arguineguín y en Puerto Rico. A día de hoy también se está trabajando en los previos, es decir, en los topográficos y en los geotécnicos para saber qué tipo de suelo nos vamos a encontrar, en los anteproyectos y después las redacciones de proyectos, los cuales unos asumiremos con nuestros técnicos municipales y otros, como puede ser el de Puerto Rico, que son 60 viviendas, los sacaremos a concurso en la redacción de proyectos. Paralelamente a esto, también hay que decir que el plan parcial de Pino Seco le queda un trámite pequeño para devolvernos al mundo jurídico, es decir, para que esté en vigor y ese plan parcial alberga 300 viviendas. Ese plan parcial, como todos conocen ustedes, es de iniciativa privada, pero lo único que se puede construir ahí es vivienda pública. Gracias a las relaciones que hemos mantenido con el empresario, con el promotor, ya prácticamente tiene ultimado el primer proyecto que se va a desarrollar, que es justamente debajo del edificio que en su día se hizo por Visocán, el de color naranja, justo debajo, la parcela B4, unas 60 viviendas que son las primeras que van a salir. Ya prácticamente el proyecto está casi ultimado, a la espera, como he dicho, del trámite que estamos esperando por parte de Costas en Madrid. Decirles que, recordar que ese plan parcial fue a iniciativa municipal devolverlo al mundo jurídico, es decir, que tenga vigor, donde también irá lo que es la biblioteca, el pabellón y las viviendas también de promoción pública que se llevará a cabo en la cuña de los servicios sociales. Decir que ese plan parcial se aprobó inicialmente con el voto en contra del Partido Socialista. Recordar ese vídeo donde decíamos que en ese pleno esta alcaldesa le decía al portavoz del Partido Socialista que cómo iba a votar en contra del único suelo importante del municipio de Mogán para desarrollar 300 viviendas. Pues sí, votó en contra. Pero eso no fue obstáculo para que este grupo de gobierno con su mayoría absoluta aprobara ese plan parcial. Por tanto, como hemos dicho en otras ocasiones, esta alcaldesa con este grupo de gobierno todos aquellos objetivos que se ha propuesto lo han cumplido, con mayores o menores obstáculos, pero ahí está la realidad. Y entendemos que este plan de viviendas tiene que ser prioritario para esta alcaldesa y el grupo de gobierno futuro en la legislatura que viene, que también será una realidad y un objetivo cumplido al 2027. El primer plan municipal de viviendas del Ayuntamiento de Mogán ya está aquí. Durante los próximos cuatro años, periodo comprendido entre 2023 y 2027, Mogán pondrá en marcha un ambicioso proyecto que posibilitará que todos los vecinos del municipio tengan acceso a una vivienda digna. El Ayuntamiento tiene como objetivo crear viviendas de protección oficial para la venta o alquiler con opción a compra, destinadas a los vecinos con menos recursos. Además, otra de las intenciones es evitar el éxodo de Mogánero del municipio. Ya ha comenzado la fase inicial, que comprende los estudios técnicos en zonas como El Horno, Beneguera. Beneguera. Puerto Rico. Y Arginegín, terrenos que ya son propiedad del consistorio. El Ayuntamiento de Mugán tiene como objetivo que estas viviendas de protección oficial se construyan en los próximos cuatro años. Este será el primer paso de un ambicioso proyecto que llegará a todos los rincones del municipio. Este es el primer plan municipal de viviendas de Mugán 2023-2027. Mugán 2023-2022-2022. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta mañana también se presentaron los cuatro planes estratégicos 2023-2033 de las localidades con más población del municipio de Mogán. Hablamos de la localidad de Mogán Pueblo, de Playa de Mogán, de Puerto Rico y Arguineguín. Unos planes donde se recoge la planificación, la organización, el desarrollo y también la construcción de nuevas infraestructuras del municipio de Mogán. El plan estratégico que hemos presentado hoy está centrado en cuatro barrios. Los barrios con mayor población y mayor carga turística del municipio de Mogán. Entre ellos el Casco de Mogán, Playa de Mogán, Puerto Rico y Arguineguín. ¿En qué consisten estos cuatro planes estratégicos? ¿En cómo vemos nosotros Mogán a 10 años vista? 2023-2033. ¿Cómo se debe planificar? ¿Cómo se debe organizar? ¿Cómo tiene que ser la movilidad para darle un mayor valor añadido a lo que es a día de hoy toda la congestión de tráfico que tenemos en estos diferentes emplazamientos? El tema de la vivienda es importante. Las nuevas infraestructuras que se desarrollarán y que le darán valor añadido, por ejemplo, a Mogán Casco. Con esa necesaria circunvalación hará que la calle San José sea un atractivo peatonal donde todos los negocios se fortalecerán porque a día de hoy es imposible mantener un negocio vivo ahí con lo que es el tráfico diariamente, la gran decida de tráfico que diariamente transitan por ahí, entre otras cuestiones. Entonces, el plan de vivienda o el desarrollo del plan parcial al norte del pueblo de Mogán, lo que es la salida hacia Beneguera, lo que conocemos todos por los llanos, también se va a desarrollar un plan parcial que lleva décadas sin desarrollarse y el ayuntamiento tiene que asumir el desarrollo de liderar ese plan parcial con los propietarios y ser el ayuntamiento el que lo lleva a cabo porque de lo contrario en Mogán Casco no se construirá ninguna vivienda más. Imagina cómo será Mogán dentro de 10 años. El casco de Mogán experimentará un cambio significativo con el que ganaremos todos. La circunvalación evitará la masificación de vehículos y contaminación del casco histórico. Además, para respetar nuestro entorno será solo de dos carriles. Se creará un enlace desde la calle Drago hasta la Cruz Roja para facilitar la conexión con los vecinos. La puesta en marcha del edificio de aparcamiento facilitará el acceso de nuestros visitantes al casco histórico. El crecimiento del pueblo estará concentrado en la salida hacia Beneguera. Todo ello permitirá la peatonalización del casco histórico, lo que conllevará un entorno más seguro y agradable para nuestros vecinos y visitantes. Mogán 2023-2033. El sueño empieza a ser realidad. Después sí nos vamos a Playa de Mogán. Ya hay proyectos precisamente de la mejora de la caletilla y de la puntilla, esperando a que Costas nos den las autorizaciones. Estamos hablando de proyectos que llevan más de tres años en Costas Madrid. Estamos esperando ya el último trámite. Y también lo que es el desbloqueo de la zona norte del campo de fútbol, donde tenemos que hacer un aparcamiento subterráneo. Y concentrar toda la área deportiva de la zona del Barranco de Mogán, ahí en Playa de Mogán. ¿Por qué? Por una cuestión de crecimiento turístico que se va a seguir experimentando en Playa de Mogán. Y en todos los suelos turísticos aledaños, como puede ser Taurito, Playa del Cura o Taur. Entonces entendemos que esa zona tiene que ser vital, aparte del soterrado que se va a llevar a cabo de conexión y como una vía alternativa, desde la guardería de Playa de Mogán a lo que es en sí la gasolinera. Todo eso está expuesto en el vídeo. Todo eso ya tiene proyectos y se irá desarrollando en estos diez años, porque es un proyecto bastante potente. Imagina cómo será Playa de Mogán dentro de diez años. Playa de Mogán experimentará una serie de mejoras que la hará muy atractiva para nuestros vecinos y visitantes. La zona donde hoy está el campo de fútbol se convertirá en un amplio complejo deportivo con estadios de fútbol, piscinas y otras canchas polideportivas. Todo ello acompañado por amplias zonas de ocio y un aparcamiento subterráneo. Además, la zona que comprende la estación de guaguas y la playa se convertirá en una atractiva zona rodonal. Se rehabilitará la zona de la puntilla o muelle viejo y además conectaremos la zona con una amplia avenida marítima hasta Taurito. Acondicionaremos también la zona de la Caletilla, donde cientos de vecinos y turistas disfrutan de las espectaculares puestas de sol de Playa de Mogán. Playa de Mogán 2023-2033. El sueño empieza a ser realidad. Si nos vamos a Puerto Rico, imprescindible. En Puerto Rico pasan diariamente por la avenida Tomás Rocaboz más de 20.000 vehículos. Más de 20.000 vehículos. ¿Cuál es la solución para que Puerto Rico siga siendo un atractivo y es el pulmón económico turístico a nivel del municipio de Mogán? Bueno, soterrar la vía Tomás Rocaboz. El soterrar la vía con una vía de ida y una de vuelta, las zonas de aparcamiento también soterradas y lo único que habrá es un acceso rodonal para las zonas de taxi en la parte alta y con todo lo que es ese kilómetro y medio más o menos de lo que conlleva la rotonda donde está Mogán Mall hasta lo que es el Bar La Parada en Puerto Rico. Eso, toda esa vía será soterrada y toda esa superficie será un gran bulevar donde podemos disfrutar de zonas libres, espacios verdes, zonas de deporte al aire libre, es decir, zonas de esparcimiento en general y eso le dará un revulsivo a lo que es el destino de Puerto Rico. Imagina cómo será Puerto Rico dentro de 10 años. Puerto Rico experimentará mejoras muy significativas que lo situarán en la vanguardia de las zonas turísticas de toda Canarias. Desde la rotonda de Mogán Mall hasta la entrada de Puerto Rico la circulación pasará a ser soterrada con lo que se pondrá fin a los atascos en todo el entorno. Esto posibilitará además que el bulevar se convierta en una nueva y atractiva zona peatonal con áreas infantiles y zonas biosaludables, libres de polución y con máquinas para que los vecinos puedan ejercitarse. Puerto Rico 2023-2033 El sueño empieza a ser realidad. Y ya si nos vamos a Arguineguín, pues Arguineguín, como todos sabemos, lo acabo de decir para no reiterarme, el plan parcial de Pino Seco, lo que es la segunda y la tercera fase de la avenida de Marañuela, la segunda fase estamos esperando el último trámite, que es la concesión por parte de Costas, porque está el dinero, y la tercera fase está en aprobación el proyecto por parte de Costas Madrid, que entendemos que también está al caer lo que es la aprobación. Es decir, sería un hito por parte de este grupo de gobierno, como no puede ser de otra manera, el desbloquear esa avenida en diferentes fases después de más de tres décadas obstaculizada por parte de las diferentes administraciones. Y después nos iremos a ese plan parcial de Pino Seco, que también he dicho que tiene las viviendas, pero también el pabellón y la biblioteca de Arguineguín tan necesarias, que estamos en el último trámite para llevarlo a cabo. Y también una demanda importante, sobre todo de los mayores de la zona del barrio marinero de Arguineguín. Los hemos tenido en cuenta, como no puede ser de otra manera, vamos a regenerar todo ese barrio marinero porque está totalmente obsoleto, y estamos redactando el proyecto a día de hoy para hacerlo mucho más accesible y atractivo para ustedes. Así que, por mi parte, decir que aquello que nos hemos comprometido lo hemos cumplido y lo único que deseamos es seguir cumpliendo todos aquellos objetivos que nos hemos planteado, como lo hemos hecho hasta ahora. Imagina cómo será Arguineguín dentro de diez años. Arguineguín, la zona más poblada de Mogán, contará con un gran impulso para hacerlo más atractivo para vecinos y visitantes. Para empezar, en la zona de Pino Seco se llevará a cabo la construcción de nuevas viviendas sociales que aumentarán considerablemente las ya existentes. También se experimentará un importante salto cualitativo en materia cultural y deportiva con la puesta en marcha del Edificio Polivalente, el Centro de Estudios de Arte, las Escuelas Artísticas, Biblioteca y Polideportivo anexo al Instituto. La puerta de entrada al municipio de Narguineguín vivirá un cambio radical con la construcción de una amplia ciudad deportiva con la que se convertirá en uno de los mayores referentes deportivos de toda Gran Canaria. Las calles del barrio marinero experimentarán una mejora sustancial gracias a la rehabilitación de las mismas, buscando mejorar en la calidad de vida de sus vecinos. Comenzará la segunda y la tercera fase del paseo de las Marañuelas Anfi después de obtener todos los permisos necesarios. Arguineguín 2023-2033 El sueño empieza a ser realidad. Y estamos de enhorabuena en el municipio de Mogán porque ayer en la localidad de Beneguera se celebraba el 105 cumpleaños del vecino más longevo del municipio. Hablamos de Antonio González Suárez, una celebración que se desarrolló en el Centro Sociocultural de la localidad y a la que acudieron familiares y vecinos. La de ayer fue una tarde muy especial en el barrio de Beneguera donde tuvo lugar la celebración del cumpleaños número 105 del vecino Antonio González Suárez, la persona de mayor edad de la historia escrita del municipio de Mogán y una de las más longevas de Canarias. Familiares, amigos, amigas y ediles del gobierno local encabezados por la alcaldesa Onalia Bueno acompañaron a Antoñito en una fiesta en la que sopló las velas y le dedicaron las mañanitas. Él pudo sentir el cariño y aprecio de los que le rodean. El Centro Sociocultural de Beneguera acogió la celebración que los 105 años del vecino Antonio González Suárez que fue recibido por un salón repleto de vecinos y vecinas desde los más longevos a los más jóvenes que lo esperaban para felicitarlo y compartir unas horas. Geray Rodríguez le recitó unos versos en la distancia y la parranda Beneguera le cantó varias canciones, entre estas, por supuesto, el cumpleaños feliz, tras el que sopló la vela de su tarta entre aplausos. También se proyectó un emotivo vídeo narrado por su nieta Auxi en el que se recordó la vida del homenajeado. Este fue realizado en el marco del proyecto municipal Compartiendo Vida, que pretende recopilar la memoria oral del municipio a través de entrevistas y tertulias con las personas mayores. Antonio González Suárez nació en el mencionado barrio el 28 de marzo de 1918, siendo el tercero de nueve hermanos. Siempre inquieto, fue a la escuela de los siete a los 14 años y cada día, después de clase, cuidaba a las cabras de su familia. La guerra lo cogió a los 19 años mientras trabajaba en la carretera de La Puntilla. Lo vinieron a buscar para que hiciera el servicio militar, que duró siete años. Afortunadamente, no participó directamente del conflicto, ya que mientras tenía lugar en la península, Antonio estaba destinado en Marruecos. Cuatro años estuvo en el continente africano, donde pasó mucha hambre y tuvo que vivir el fallecimiento de su padre desde la distancia. Regresó a Beneguera a los 26 años, donde comenzó a trabajar en su finca, de la que nunca se ha separado. Se casó con Margarita a los 30 y tan solo un año después, en 1949, nació su única hija, llamada Ramona. Ahorraron para comprar un solar en el que poco a poco fueron construyendo su casa. Sin descanso, mientras construía una de las habitaciones, le dieron la noticia del fallecimiento de su hermano Pedro en un accidente que también costó la vida a otras siete personas y conmocionó al municipio. Antonio siempre ha sido un hombre muy familiar y su casa siempre estaba llena de niños y niñas que venían a jugar. Progresivamente llegarían sus tres nietos, a los que contaba cuentos inventados antes de dormir. Su devoción por ellos lo llevó a dejar de fumar. Desde su jubilación siguió dedicándose a sus cabras, acompañado en muchas ocasiones de su burro, que fue parte de sus piernas y el único medio de transporte que ha manejado en su vida. Ahora padece achaques propios de la edad, aunque con una acusada sordera no lleva aparatos auditivos porque se cansó de ellos. No obstante, le encanta ver la televisión y para ello utiliza auriculares. A pesar de haber perdido a su esposa hace ya dos años, su familia ha sido su gran apoyo para seguir adelante. Hasta sus 103 años se preparaba él mismo el desayuno y la cena, pero a partir de entonces las piernas le empezaron a fallar y ahora necesita algo más de ayuda. Eso no ha impedido que le sigan cantando ir a la finca y que cada mañana se sienta en su patio a tomar los primeros rayos de sol donde lee y saluda a todo aquel que pasa, porque Antonio, en definitiva, es simplemente un buen hombre. Ayer homenajeábamos desde el Ayuntamiento de Mogán al abuelo mayor del municipio, Antoñito Suárez, 105 años, que vive en Beneguera, un hombre bastante activo a día de hoy, con mucha fortaleza, lo único que tiene prácticamente es un poco de sordera, pero todos los días va a la finca, escucha la radio, juega el dominó, hace vida normal. ¿Qué decir de él? Que nos sentimos muy orgullosos de tener una persona así y sobre todo un hecho histórico, que podamos disfrutar todos los moganeros, primero de conocerlo, ya llevamos varios cumpleaños celebrados, pero de conocerlo, compartirlo y sobre todo el tener, como he dicho anteriormente, ese orgullo. Todos nos queríamos hacer fotos con él, el fotocall con los 105 años de él, y la verdad que fue bastante gratificante. Y ya no solo eso, sino algo que hay que destacar, es sobre todo las nuevas generaciones de Beneguera, los niños, que a día de hoy tienen 5, 6, 7 años en general, pues se pudieran hacer una foto con él, y esa foto que dará, para el recuerdo, cuando ya sean grandes, puedan ver que compartieron con una persona de 105 años el día de su cumpleaños. Para nosotros el día de hoy ha sido una inmensa alegría que viniese toda la gente, las familiares, vecinos, a acompañar a mi abuelo, porque en su gran día, y que la verdad agradecidos por todo y a todo el mundo que compartieran con nosotros este ratito aquí, y yo creo que eso, que todo el mundo salió contento. Y también agradecer de verdad al Ayuntamiento de Moa, a Isi, a Cintia, por haberme ayudado aquí con toda la celebración, y también, sobre todo, a Antonio Juan, porque sin él esto no hubiese sido posible, ha sido el promotor de toda esta historia, y que se lo ha currado bastante, y que de verdad que mil gracias. Y también darle las gracias a Leti, porque sin ella esto no hubiese sido posible, el pedazo de vídeo que hemos visto hoy aquí. Nada, que de verdad, mil millones de gracias a todos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que desea por todos! ¡Cumpleaños feliz! Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias compañeros. Vidina, Espino y Onalia Bueno acompañarán a Pablo Rodríguez en la lista de Coalición Canaria al Parlamento por Gran Canaria. Tanto Espino como Bueno concurrirán a las elecciones del 28 de mayo como número 2 y 3 respectivamente de Coalición Canaria al Parlamento Autonómico por la isla de Gran Canaria. Tanto la diputada del Grupo Mixto como la alcaldesa de Mogán formarán parte de la lista que encabeza el nacionalista Pablo Rodríguez y que deberá ser ratificada este mismo miércoles por el Consejo Insular. La diputada del Grupo Mixto y integrante de Ciudadanos, Vidina Espino, ha avanzado este miércoles en la cadena SER, que ha aceptado la invitación que le trasladó Pablo Rodríguez para acompañarle como número 2 en la lista insular. Señaló, sin embargo, que todavía no se ha dado de alta como militante de Coalición Canaria. Los problemas en la seguridad social eternizan un problema que ya es endémico en el archipiélago. Son continuas las imágenes de Ciudadanos haciendo colas a las puertas de las oficinas de la seguridad social, principalmente en las palmas de Gran Canaria, a la espera de ser atendidos por el personal para poder tramitar principalmente las prestaciones de vida edad, jubilación, incapacidad o incluso el ingreso mínimo vital. Todo ello ante un déficit de plantilla que se cifra en el 30% y que, pese a los anuncios realizados por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, para ese refuerzo de plantilla, los ciudadanos no han podido comprobar mejoría alguna. Si bien es cierto que el problema se prolonga años atrás, convirtiéndose en un mal endémico en el archipiélago, tras la crisis económica de 2008, esta situación se vio agravada de forma considerable. La jubilación del personal, sumado a la imposibilidad de llevar a cabo incorporaciones de reposición, afectaron de forma considerable la atención ofrecida en las oficinas y, con ello, las colas para poder realizar los trámites se eternizaban día a día. A todo ello se suma la llegada de una pandemia que transformó la manera en que los ciudadanos se relacionaban con las administraciones públicas. Esto ha traído más de un desencuentro en el Congreso entre la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas y el propio ministro, en los que la nacionalista ha llegado a calificar de indigna la atención en las oficinas de la Seguridad Social en las islas, en las que no hay cita previa. Cabe recordar que el propio Escrivá anunció el 3 de octubre de 2022 la incorporación de 83 trabajadores en las oficinas, de los que 42 serían en la provincia de Las Palmas y 41 en la de Santa Cruz de Tenerife. Una cifra que, pese a todo, continuaban siendo insuficientes para cubrir el déficit existente, que, según los sindicatos, para estar cubierto necesitaría incorporarse a 64 nuevos efectivos por cada provincia. La jueza instructora del caso Mediador investiga ahora las continuas filtraciones de las informaciones que se han ido publicando. La titular del juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de Los Ángeles, Lorenzo Cáceres y Farizo, que instruye el conocido como caso Mediador, ha acordado a incoar diligencias previas por presunta revelación de secretos ante las múltiples y continuas publicaciones en los medios de comunicación sobre la supuesta trama de corrupción dentro del gobierno canario y del Partido Socialista. Dichas diligencias se han declarado secretas, según el auto, y si bien en un primer momento se informó erróneamente de que habían sido incoadas de oficio por la propia magistrada que instruye el caso, lo cierto es que han sido incoadas a petición del letrado del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el supuesto cabecilla del caso Mediador. En este procedimiento, la magistrada investiga si un grupo presuntamente encabezado por dos cargos públicos y un general de la Guardia Civil cobraba sobornos de empresarios para lograr contratos públicos y subvenciones o para impedir inspecciones o sanciones. Gran Canaria se encuentra en alerta por riesgo de incendios forestales ante las altas temperaturas. El gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios por encima de la cota de 1.000 metros en la zona norte de la isla y por encima de los 400 en las zonas este, sur y oeste. El resto de zonas de la isla por debajo de esta cota están en situación de prealerta, según informa la Dirección General de Seguridad y Emergencias, en un comunicado. En Gran Canaria se registrarán altas temperaturas durante la jornada de este miércoles, que también se espera que se prolonguen durante el próximo jueves. Tenerife y Gran Canaria aglutinan el 78,5% de las emisiones totales que se provocan en el archipiélago canario. La Consejería de Transición Ecológica Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha presentado un portal web dedicado a la gobernanza climática en el que se muestran, entre otros indicadores del cambio climático, el inventario de emisiones de las islas, la huella de carbono o los contaminantes emitidos a la atmósfera. Uno de los datos más llamativos es que la isla de Tenerife genera el 41,2% de las emisiones globales del archipiélago, mientras que Gran Canaria genera el 37,3%. Las mayores emisiones asocian a la generación eléctrica y especialmente al transporte, como sector con mayor cuota de responsabilidad en este aspecto, seguido del consumo eléctrico residencial. Por isla, Tenerife concentra ese 41,2%, Gran Canaria el 37,3% y el resto solo generan el 21,5%. Otro de los datos más destacables que pueden extraerse del portal es la huella de carbono en Canarias. Cada canario emite 5,31 toneladas de CO2 a la atmósfera. Actualmente, la media de emisiones se sitúa en el 4,4%. No obstante, las medias varían dependiendo de las islas, pues en Fuerteventura cada persona emite 6,04 toneladas y en el hierro 3,67. Cabe destacar que Tejeda es el municipio con mayor huella de carbono por habitante debido a su política fiscal con respecto a los vehículos de alquiler. Ya lo decía nuestro compañero en las noticias regionales. En el día de hoy estamos viviendo un cóctel meteorológico con calima, también fuertes rachas de viento y las altas temperaturas. Conocemos la previsión del tiempo para mañana jueves. El tiempo para mañana jueves en nuestra comunidad canaria será despejado y habrá calima generalizada que afectará especialmente a medianías y zonas altas de las vertientes sur extendiéndose a zonas bajas a últimas horas del día. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Se espera que superen los 34 grados en zonas de interior, sur y oeste de Gran Canaria y Fuerteventura así como los 32 en medianías de Tenerife e interior de Lanzarote siendo menos probable en medianías y vertientes sur del resto de las islas. Viento del nordeste moderado aumentando a fuerte con predominio de la componente este en medianías y zonas altas. Serán probables las rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sur, este y oeste de las islas de mayor relieve. En Gran Canaria estará despejado calima en altura que afectará principalmente a medianías y zonas altas de la vertiente sur tendiendo a irrumpir en zonas bajas a últimas horas del día. Temperaturas en ligero a moderado ascenso especialmente en las mínimas de la vertiente sur. Se espera alcanzar y superar los 34 grados centígrados en zonas de interior de las vertientes oeste, sur y sudeste. Viento moderado del nordeste rolando a componente este en medianías y zonas altas. Más intenso en cumbres y vertientes sur, sudeste y noroeste donde serán probables las rayas que alcancen o superen los 70 kilómetros hora. Brisas en costa suroeste. En el municipio de Mogán no varía nada el tiempo. Continuará despejado luciendo el sol durante todo el día y las temperaturas oscilarán entre los 24 grados de mínima y 36 de máxima. Tras hacer un repaso en internet les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días visto en redes. Existen muchos métodos de estafa y robo de dinero y algunos de ellos implica la manipulación de cajeros. El usuario de TikTok Seth Salton ha compartido recientemente un vídeo en el que como pueden comprobar muestra el sofisticado método con el que intentaron robarlo mientras sacaba dinero de un cajero. El protagonista al tratar de retirar su dinero del banco a pesar de comprobar en la pantalla la operación y escuchar el ruido vio que no salía. Fue entonces cuando se percató que había superpuesta una trampa que imita a la ranura pero bloquea la salida del dinero. Este vídeo que ayuda a alertar a la sociedad rosa el millón de reproducciones. Esperado me ha dicho sale su dinero sonaba el ruido que salía pero el dinero no salía. Lo que han puesto es esto que es una trampa que en los grados quita que imita estas rayas es absolutamente falsa no tiene ranura para quedarse con el dinero y no sale y te quedas sin él. Me ha avisado ya a la policía vendrán ahora y están sobreavisados. Estos días se ha hecho viral y ha sorprendido a las redes un vídeo de unos jóvenes bailando una canción del Raúl Alejandro en el Parlamento Vasco. Esto se debe a que la Cámara Autonómica de Vitoria celebró una jornada de puertas abiertas con motivo de su 43 aniversario con varias actividades entre las que destacaban varios espectáculos de danza. Justamente el grupo de danza urbana un conjunto de jóvenes bailarines de la Academia Dardara Hun quienes salen en el vídeo viral bailando en el Salón de Plenos del Parlamento Vasco una curiosa estampa que acumula más de un millón de reproducciones en TikTok. Una curiosa mezcla la de la política y la danza y hasta aquí los servicios informativos de hoy pero antes de marcharnos queremos recomendarles y recordarles que esta noche a las 9 y media pueden disfrutar de un nuevo programa del Salpique concretamente tendremos en el plató a Amor Romera una influencer colaboradora de televisión una mocatriz en toda regla que nos viene a hablar pues de su vida de su trayectoria y también de muchos salseos lo pueden disfrutar esta noche a las 9 y media aquí en Radio Televisión Mogán He seguido viniendo a alguien allí bueno pues por H por B bueno tengo a Ana Bentoja me encanta que me encuentren un chisme me encanta tratarme de las cosas pero luego yo en sí en mi personalidad no soy chismosa y me enganché a Romera Informativo en la etapa ese aura es que lo tengo que decir pasión de canarias es que eso fue una fantasía han habido cosas ahora ¿sí? ¿novedades? sí han pasado cosas pero mi entrada en Gran Hermano abrió el telediario de 42 países wow fue un escándalo pero vamos que el escándalo era que yo era una mujer trans yo llegué tarde al activismo llegué a los 30 por eso mismo porque es que yo no entendía ese odio por ser yo yo no tengo ego yo soy muy normal soy muy natural pero soy soberbia ¿con quién te casarías? hostia qué mala persona yo fui a pillar yo fui a pillar María María mataría a Yulin obvio no hay debate porque me parece la persona más cínica más trepa más sinvergüenza o sea lo tenía todo planeado como ahora Nova es hombre ¿qué te parece el tema este de Nova pues amiga pues si las cabezas están así qué culpa tengo yo usted dijo que usted era trans y usted no era trans ¿me estás entendiendo? o sea usted se intentó hacer trans por polémica por fama por no sé bueno usted nunca lo fue cariño pero yo se lo decía a ella en los debates cuando ella me decía que no tenía necesidad de operarse no lo eres mira te presento a fulanito hola que tal encantada y decirme perdón no es la primera vez que nos vemos tú y yo hemos tenido una noche de amor y quedarme blanca María pero te hablo de fútbol estas de primera división famosos ya lo sabes tienen hoy una cita con nosotros y con el salpique y hasta aquí los servicios informativos de hoy nosotros volvemos mañana a la misma hora mientras tanto que sean felices